Muy buenas amigos de youtube, aquí KanoTalks con un nuevo episodio de The Legend of Zelda. Bueno, me iba pasando por ahí, estaba investigando sobre otra botella más. Y en teoría tendría que volver al pasado. Si, volver, volver. Así que vine para acá y me encontré con Shake. Es que vemos que dice, destruiste a las malvadas criaturas que rondaban el templo y despertaste a la sabia. Pero aún hay otros sabios que necesitan tu ayuda. Para poder despertar a los otros sabios, debes volverte mucho más poderoso. Debes viajar a las montañas, bajo el agua, a través del tiempo. Si quieres volver a tu época original, regresa la espada maestra al pedestal del tiempo. Haciendo esto, viajarás en el tiempo siete años atrás. ¿Andrea volvería o no? Bueno, llegará el momento en que tengas que regresar aquí rápidamente. Te enseñaré esto para cuando ese momento llegue. La canción que te regresará al templo del tiempo. El preludio de luz. Lo que nos va a hacer, es decir, debes ver el tiempo. Muy bien, así he aprendido el preludio del tiempo. Muy bien, mientras tengas la acuarina del tiempo y la espada maestra, tendrás el tiempo mismo en tus manos. Nick, nos veremos de nuevo. ¡Arte ninja! El arte ninja de Shake. No sé, voy a ir por la siguiente botella. ¡Vámonos! ¡No mames! ¡No mames, soy un niño otra vez! ¡Hola, hermano! Necesita la espada maestra. Me ahogué, me ahogué. Muy bien, en teoría, si se que toque esa canción, regresaría para acá. Me resulta mucho más fácil. ¡Vámonos! 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 Ok, eso es una canción, más fácil de gustar la luz. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así que... Pero yo quiero. esta última canción esta canción del sol pero tú 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 y no vamos a ver así salió así salud y si sabía si también Amaneció Genial Vámonos de aquí Muy bien Muy bien Todo está excelente Este es, como puedes decir Un capítulo de relleno Antes de ir A donde ya sabemos Solo un capítulo de relleno Un pequeño relleno Nada más Nada más y nada menos Vámonos de la Nataka Mira, mira la daga que tengo Nada más Es una huevadita Mira, mira, mira Que es tan pequeña la hueva No, no, no No, no Muy bien Mejor vámonos de aquí Vámonos Vámonos Y tengo que avanzar Coge la siguiente botella Así tendría tres Y tendría una poción roja Una hada embotellada Y otra hada más Prefiero más las hadas Que los Ya saben Que las pociones Y eso Porque si es que muero El hada me ríe Y eso A ver Bueno, pues yo Bueno, pues yo No sé que voy a Todavía comenzar A ver Pero es perdón Me ha costado Pero he conseguido Llegar la mano Fue el buen camino Así que Dime, ¿qué has hecho hoy? Dices que tienes Algo de tiempo libre Bueno ¿Qué dices de un pequeño juego? Sí, juguemos Ya Esos tres gallos Que tengo aquí Son súper gallos Voy a encerrar Estos gallos Dentro de esta Manada de gallos Si puedes Encontrar Las tres Estadas especiales Entre los gallos Normales En el mismo Que el tipo Terrá algo bueno No voy a quedar Sin un roclo Seguramente Cógele Oh Buenazo Buena Buenísima Ah Sola diez de copias Hey tú Tienes talento Para ser el mejor Vaquero de todo el mundo Gracias ¿Te gustaría Alcanzarte con malón? Eh Ok Ja 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 Solo bromeaba Solo bromeaba Creo que aún eres un poco joven Para eso ¿verdad? Ja 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 Además Ella es mía No Ok No Perdón Perdón Me Me salió bastante Bueno Te presto Con mucho orgullo Una muestra de mi leche London Serás Enefisado En el momento Que la tomes Cuando la hayas bebido Puedes volver a Y traer el bote Y comprar más Siempre que quieres Muy bien Muy bien Tengo una pregunta Un cráter Aún tengo dos Voy a decir una cosa Es como que Puedo decirlo así Pero me Hago El Cráter Es que sé que Por aquí No sé dónde Es que no me acuerdo En qué lugar Ni siquiera me aparece Además Tengo que estar Muy atento Al tiempo El tiempo Es cuestión De minutos Muy bien Muy bien Muy bien Bueno No tengo Minuto Ahí está Ahí está Ya la vi Ya la vi Ya la vi Es justamente Genial Suponiendo esto Muy bien Entonces No olvidé La canción El tiempo El templo Del tiempo Muy bien Es Taka 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 Como ya saben Es puro relleno Puro Puro relleno Como ya están viendo Es que es solo Solo relleno Es un puro relleno Ahorita Así que Perdonadme Perdonadme Lo más seguro Es que yo vuelvo A ser niño Así que Me voy De aquí Sigamos Para allá Otra vez No me aparece Sigue sin aparecerme Muy bien Pero Colócate bien Link Link Eso Si 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 Ya sabemos Todo esto Ya sabemos Ya Ya Deja Deja ser Muy bueno La trifuerza Ay Vamos a hacer Lo que bonito Bueno Y por así decirlo O sea No voy a viajar Con la Con Con esto No No voy a viajar Con la carina Porque Epona está afuera Y no quiero dejar Apona afuera No quiero dejarla Además Quiero que recuerden Este paisaje Aterrorífico Solo miren No vale la pena eso Toma Vámonos Estas cositas Me dan miedo A mí No, 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 no No, no Estos me dan Un chingo De miedo A mí Pero Atáquale Atáquale No, no Shingo Tu madre Qué susto No, no Mejor me voy No, no, no No, no No, no No, no Hermano Adiós Epona Epona No ataques Muy bien Así es que Vienen que tengo 36 Es porque En una parte No me voy a enseñar Conseguí Eh Un lugar Para guardar Más flechas Por así decirlo O sea Conseguí la bolsa Para guardar Más flechas Así que Ya pues Hey Listen No jodas Ya me dijiste Si es un animal Navi Muy bien Villa Kakariko Muy bien Eh Es aquí Es aquí Es justamente Ahí No Ustedes creían que era ahí No, no es ahí Es ahí Justamente Ahí Justamente ahí Ahí es ¿Dónde consiguen? ¿Para tener más flechas? Aquí Muy bien Sigamos Uy Ay Me pica el ojo Abre ¿Qué hay aquí? Tienda de pociones Vamos a ver Vamos a ver con el daño Ok Muy bien ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Que hay aquí hay aquí un Tengo suficientes rupios Así que no No me olvidé No, me voy Adiós amigo mío Muy bien O sea Eso del fantasma Es con otro más que está O sea, entrando en el reino de Jairo Es entrando Es justamente entrando Entrando, entrando O sea, vamos así entrando Y esa mano Izquierda sería para él Sí, verdad Sí, izquierda Bueno, no me importa si es que me hacen daño Igualmente Quiero gastar alguna que otra cosa Así que vámonos No me importará Lo que venga a pasar Ya que todos van a morar Muy bien Además me voy a hacer más daño Daño No, no hubo daño Pero bueno Vamos por aquí Caminando Bajando Y ahora saltamos Y ahora saltamos Y pum Segundo intento Segundo intento Segundo intento Para hacerme daño ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? Ven 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 Si llega esta cosa No llega Ya decía yo que escuchaba algo raro A ver A ver A ver si es que me voy por acá Capaz que sí Pero que Y caminando rápidamente Oye Esto y listo Explotado Muy bien Pero a ver No me quiero caer Por favor No me quiero caer No me quiero caer Quiero coger Eso Genial Bien Más daño aún Este relleno No fue tan malo Supongo yo Y de paso Me faltaría solo Un Uno de corazón Pero No Ahí sí me pasaría de tonto Me pasé de tonto Puedo llegar No puedo Oh no Sí se puede llegar Ese es el último intento Además Me pierdo el corazón Último intento Una Dos Tres Llego 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 No llego Ok Dejaré de hacer el tonto Como siempre Solo a mí Se me ocurre De esa clase De pendejadas Solo a mí Solo yo ¿Por qué no eres normal? No, no, no Eso fue accidente No, no Ok Me arrepiento De todo De todo lo que hago Pero No llego ¿Cómo es posible que no? No Apunta Tengo miedo de caerme esta vez ¡Ja! Ven 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 Ya sembré Pero no sé dónde exactamente Bajarme Y si me bajo por aquí Genial Aunque así llegamos más arriba Pero bueno Ya Y me regeneró todo Y me regeneró todo No 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 Muy bien Después de hacer el tonto Por otros Dos minutos más Creo que ya es hora de Entrar por así decirlo Oh Ya es A ver si Bueno Quiero más daño Quiero daño Exponencial Voy a matar a los vampiritos Y los dejaré otra vez Por aquí Pero Shinga su madre Vamos a ver que tal Tengo una puntería Tengo una puntería Dos dioses o no No Es difícil Controlarle En Pc Ve Ve Le fui rozando Pero Mata Bueno Vendida ¿Qué es eso de vendida? ¿Qué es eso de vendida? Bueno No me importa Me lo voy a equipar Aún no sé Aún no sé dónde conseguí Esa posión roja No me acuerdo No, eso no va ahí Esto va aquí Y esto va acá Listo Bueno Bueno Si es que les gusta el video Un video bastante estúpido A mi parecer Espero que dejen su like Comenten Obviamente Y compartan con sus amigos Vecinos Tal vez con el vecino de la tienda Con el ladrón que está entrando a tu casa ahorita mismo Compartan con cualquiera Y así El clan va a seguir creciendo Soy Canutox Y nos vemos en el siguiente episodio O Gameplay Adiós